Y ahora, haciendo la historia y el documental de la historia del barrio y de toda la transformación que vamos a vivir. Y con eso vamos a hacer una película. Un documental que sea nacional e internacional. Además, muy pronto del Cieloína, muy pronto... Miren, ahí está el camarada. No puede faltar. Vengan para acá. En ningún lugar puede faltar un perro que pasa tranquilo. Se vete para donde haya que meterse, pues. Capaz ahora se monte aquí. Miren. Muy pronto vamos a estrenar... Delcy, mira, ahí va. Muy pronto vamos a estrenar... TV Comuna, que va a ser la televisión de las comunas. Y ahí vamos a estrenar novelas hechas en la comunidad. Novelas, novelas, pues para mostrar la comunidad desde adentro. Porque siempre a veces algunas novelas lo que muestran es puro culebrón. Que no sé quién le quitó el marido a la otra, que el otro le quitó a la mujer, que el otro le quitó no sé qué cosas, que el otro la odia. Una gente que odia, odia. Claro, uno ve las novelas y uno dice, en la vida no puede haber gente que odie tanto. ¿Verdad? Pero después uno en la vida se consigue gente que odia más que ellos. La trilogía del mal odia al pueblo más que los malvados de las novelas a la gente buena. ¿Verdad? Esa gente sí es mala. ¿Cómo odian al pueblo? Claro, lo malo de todo lo malo es que en este caso es realidad. Las novelas por lo menos son novelas. Pasa, termina y se olvida. Bueno, a ellos también les va a pasar su tiempo. Les pasará su tiempo y el pueblo los olvidará como un pasado que no volverá. Así como olvidamos a Carmona, a Carlos Ortega y a todo lo que ellos representaron. Bueno, yo le voy a pedir a Delsi que instale entonces y como es el corredor número uno que estamos arrancando, además del documental de la historia de estos barrios, cómo se fundaron, quién fue el primero que llegó, cómo se hizo una casa, cómo se hizo la otra, cómo se hizo la vía de acceso, etc. Es un historial.